Un sindicato ha surgido de nuevo en Corazán. Usted sabe que hay un sindicato que tenía 40 años ahí en Corazán y ahora pusieron otro paralelo en Corazán. Y ya ustedes saben, fue un aumento de una directiva de otro sindicato ahora en Corazán. Ahora hay dos, porque quieren desplazar el que tenía 40 años ahí en Corazán. Quieren desplazarlo por un nuevo sindicato conformado por la nueva administración del PRM en Corazán. Miren, esa nueva directiva ahora, se celebró en el Corredor Americano de Periodistas. Entonces, hay una nota aquí que me hacen llegar. Dice lo siguiente, luego de entender un cordial saludo, comunicamos a usted la grave situación que se ha creado en la Corporación de Agueductos y Alcantarillado de Santiago, Corazán. Con acción encabezada por el director general ingeniero Andrés Burgos y los integrantes del equipo direccional de la institución, quienes han puesto en boga una acción inédita en esta institución. El sindicato de la empresa fue creada durante la administración del presidente don Antonio Guzmán Fernández, el doctor Joaquín Balaguer, Salvador Oje Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, y ahora quieren formar otro sindicato. Esa es una nota que le hacen llegar al ministro de trabajo. Vamos a escuchar lo que dice Domingo. Vamos a escuchar lo que dice Domingo con relación a lo que está pasando ahí en Corazán con una nueva directiva ahora que hay ahí del sindicato. Un nuevo sindicato ahora ahí en Corazán. Ay, mi madre, qué lío este, Dios mío. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué? Si hay un sindicato ahí, yo no entiendo. Yo no entiendo. Vamos a ver, Joná, vamos a ver Domingo con lo que habla. A un supuesto sindicato que está formando lo que es Corazán. Sí. ¿Su opinión sobre eso? Sí, no, que según las informaciones que tenemos, Corazán, la administración de Corazán, está armando un sindicato empresarial para enfrentar a Cintra Corazán para que no se pueda negociar con el colectivo y despojar a los trabajadores de los derechos que han adquirido durante más de 40 años. ¿Es legal eso que hagan los sindicatos? Bueno, tú sabes que esos son de los mamotretos y de las violaciones que se hacen, de las cosas que el presidente ha criticado, que dice que eso es abuso, ¿cómo se llama? De poder. Abuso de poder, que dice que él detecta eso y eso es ponerle atención a ese tipo de cosas porque eso es una de las cosas que le hacen daño o que funcionarios que él tiene le hacen daño a él con ese tipo de comportamiento y de acción que van en perjuicio del Estado de Derecho de la República Dominicana. ¿Domingo, el gran fuerte es eso de cómo está el Corazán? Bueno, tú sabes que eso trae intranquilidad, desasosiego, porque en base a eso ellos viven amenazando gente, sobornando gente, persiguiendo gente, creando una serie de intranquilidad y de desasosiego en esta institución para crear ese tipo de mamotretos que a veces diciendo que ellos son de... que ellos son más gente que todas las que están por encima del bien y del mal, que no respetan nada, que no respetan leyes, constitución, ni nada, que son como... actitudes de estas que se están haciendo aquí es como de un Estado salvaje donde no se respetan ninguna norma. Bien, ahí está, problema cero que hay en Corazán con una nueva directiva del sindicato que han puesto ahí ahora. Un mostrete, hay una vaina. pero donde le encabezan, imagínense. Un asunto político, un asunto político. Entonces, Pepe está, ya ustedes saben, yo sé que viene para acá Pepe, seguro, a las declaraciones con relación a esta nueva directiva de Corazán, del sindicato, sindicato, sindicato paralelo, le han puesto ahora ahí en Corazán, un asunto político. Ya lo saben. Mañana continuamos con lo que está pasando en Corazán con el sindicato de trabajadores. Terminamos. Terminamos.